El tiempo de la bondad Donde la vibra es muy buena, donde hay felicidad Se encienden las lucecitas y se empiezan a comprar Nuevos adornitos para el árbol decorar Nuevos adornitos para el árbol decorar Preparan ya la cocina para el pavo cocinar Las nuevas recetas a todos van a encantar Con toda la familia vamos juntos a pasar Y en la noche buena vamos todos a bailar Y en la noche buena vamos todos a bailar Con la cena, la chevecha, las posadas y el aguinaldo Con el ponche y el coro de los niños que están cantando Mientras unos se quejan por lo que les tocó en el intercambio Y toda la familia feliz lo está pasando Con la cena sin tristeza, las posadas y el aguinaldo Con el ponche y el coro de los niños que están cantando Mientras unos se quejan por lo que les tocó en el intercambio Y toda la familia feliz lo está pasando Y toda la familia feliz lo está pasando La felicidad, el tiempo de la bondad Donde la vibra es muy buena, donde hay felicidad Se encienden las lucecitas y se empiezan a comprar Nuevos adornitos para el árbol decorar Nuevos adornitos para el árbol decorar Con la cena, la chevecha, las posadas y el aguinaldo Con el ponche y el coro de los niños que están cantando Mientras unos se quejan por lo que les tocó en el intercambio Y toda la familia feliz lo está pasando Con la cena sin tristeza, las posadas y el aguinaldo Con el ponche y el coro de los niños que están cantando Mientras unos se quejan por lo que les tocó en el intercambio Y toda la familia feliz lo está pasando ¡Venganse familia! ¡Vamos a romper la piñata! ¡Ya venganse a cenarme! ¡Ya dejen de estar con el celular! ¡Órale! ¡Ey Juan! ¡Levanta a tu tío! ¡Ya se cayó de borracho! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos a romper la piñata!